Hola, estamos transmitiendo en la Capsulera, que no es cápsula ni es cartelera. Mi nombre es Joel Vences y estoy con unas invitadas especiales que vienen desde lejos y lo que ellas hacen es teatro itinerante ya desde hace algún tiempo. De este lado está... Clara. Y de este lado... Renata. Y ellas son... Punchileros Títeres. Cuéntanos, ¿qué es Punchileros Títeres? Bueno, en realidad Punchileros es una compañía itinerante de títeres que es creada por mi compañera Clara. Tengo la oportunidad de ahora acompañarla haciendo música y también un poco de actuación. Y en realidad es muy linda porque son creaciones de su propia autoría. Tiene mezcla de teatro, música y también literatura. Y bueno, ellas también pueden hablar mejor también de su propia autoría. ¿Por qué adueñarse de la calle? ¿Por qué en un foro? ¿Por qué en un teatro? ¿Por qué en la calle? Primero porque no tenemos formación. Entonces, como... Al no tener una formación teatral o universitaria, es difícil decir, ah, voy a ir a un teatro de una. Entonces empezamos en la calle así como teníamos cosas que mostrar y donde mejor que la calle. Acá en México que es súper bien recibida. Y como antes sin certificirteros casi, o sea, fabricando una bobadita y una historia que ya existía. Y ya cuando nos gustó mucho, tanto nos gustó la calle que a veces, ahora que de repente podemos tener acceso a un teatro, humilde, pero de repente nos invitan. Siempre preferimos, creo que coincidimos también, que la calle es un ambiente muy agradable porque no estás ni en una tarima, no estás por sobre el público, somos lo mismo, podemos vincularnos, equivocarnos. Es como muy democrático, ¿no? Sí, es muy democrático y participativo. Aunque nuestras obras, por ejemplo, generalmente, aunque sean llevadas a un teatro, son como si estuvieras en la calle. También por lo de no tener formación que nos diga cómo a la hora de tener un teatro necesitamos, por ejemplo, yo siento que necesitaría tomar al menos cuantos talleres más para poder atreverme a decirlo. Bueno, yo vi el trabajo de ellas hace un par de años, que fue cuando las conocí, y era un trabajo muy limpio en la manipulación, era un trabajo de marionetas. O sea, para mí me parecía que estaba muy bien tu trabajo, no veo para nada un trabajo de principiantes. Y si bien la universidad no está dando la formación para ustedes, está la Escuela de la Vida, el oficio. Esto que empezaste, ¿hace cuánto tiempo fue? Y ahora seis años. ¿Seis años? Uno, dos mil uno, dos mil once. Perdón, me comieron. Fue que empezamos con mi compañero de aquella época que estaba en Pinchileros a actuar en la calle. Y así fuimos como progresando. Por ejemplo, Coloquio de Títeres Tuma, ahí vamos. No sé, Festival Roseta Aranda, ahí vamos para aprender de los mismos compañeros. Guau, pues qué mejor escuela que hayan tenido que estar visitando estos festivales, con estos coloquios, con estas personalidades, que son grandes maestros. O sea, en el festival de Tlaxcala, o sea, ¿a quién estás listo? ¿Con quiénes aprendiste? ¿A quiénes te acercaste a preguntarles? Bueno, éramos muy atrevidas en esa época porque no sabíamos mucho nada. Y nos acercamos, bueno, a Alberto Palmero, hasta él se acercó a nosotros, fue muy lindo eso. Y hasta ahora sigue siendo un gran maestro. Rubén Darío Salazar fue un gran maestro que venía de Cuba. Rubén y Zenén. Y, ah, Carlos de Hilos Mágicos de Cuba también, muchos cubanos en ese primer encuentro. Y unos, Pabel, pero no me acuerdo, bueno, Pabel Ortega también aquí cuando vinimos. Al coloquio anterior. Ah, no, estaba choreando, no le creas. Guillermo Acevedo. Sí, Guillermo es un gran maestro. Y siente súper humilde que a la vez con un maestrazo que dices, wow, qué bien, gracias por hablar conmigo. Bueno, pues ahí está. Creo que esa es una ventaja que han tenido, que han tenido, de tener este cúmulo de maestros que en una universidad no los encuentras, ¿no? En la universidad hay una o dos vacas sagradas de cada materia. Y en este caso que han viajado, que has viajado, te has encontrado con muchas personas que llevan en el oficio hace muchísimo tiempo. Y más que la escuela, yo creo que el oficio hace a la escuela. O sea, yo soy egresado de la universidad y he visto gente que sale en la universidad, pero el talento ni en 10.000 años luz les va a llegar, ¿no? Ni eso en concurrencia. Y veo por el contrario gente que está, como ustedes, haciendo oficio en el teatro, porque el teatro es el que se trabaja, y veo los resultados. Ay, gracias. Y él es el señor de los helados. Gracias. El gran oficiante de los helados. Hay que hacer un títere. Sería buenísimo. Y ya por último, ¿redes sociales o contactos? Bueno, está la página de Pinchileros Títeres. Y tenemos por WhatsApp mi número de teléfono. ¿Quieres lo paso ahora? Sí, adelante. Es 984-135-5595. Y el teléfono de Clarita para llamadas. Es 951-2850-097. También para ver los videos en YouTube pueden poner Pinchileros Títeres y tratamos de ahí subir todo lo que tenemos desde lo primerito. Ahí hay una recopilación. ¿Pinchileros es en homenaje al títere de Mr. Punch? Sí, Pinch y Judy, porque al principio éramos el choy, mi compañero, que éramos hombre y mujer, y era como Pinch y Judy, y trabajábamos guantes. Y también trabajábamos hilos, por eso es Pinchileros. Siempre la idea fue viajar a ser itinerante. Y ese itinerante también el trabajo, por ejemplo, yo vengo de Uruguay y trabajo aquí, pero nunca formé un grupo constante, porque hasta el momento no he estado constante en ningún lugar. Andas viajando, o si no, la persona con la que lograste hacer algo, como Beatriz, con la que andaba viajando hace dos años, que la conociste, ahora está en Ecuador. Y ahora conocí a Renata en Playa del Carmen, y fue como que hicimos un muy buen equipo, y empezamos a trabajar juntas. Y Renata como que yo hiciera títeres de siempre, ¿viste? Y a mí me encanta eso porque yo digo que el títer es contagioso. Y aquí empezó a financiar títeres de siempre, y ahora está en Ecuador trabajando en títeres. Ya, porque acá tenemos. Y por último, cada una que me mencione una vivencia que se haya llevado, factoriamente que digas, por haber vivido esto, ¿valió la pena todo el tiempo invertido, todo el esfuerzo, toda la preocupación? ¿Tú que estás, este... que eres la más nueva en la agrupación? Bueno, la verdad es que no llevo mucha experiencia con los títeres, pero todas las pocas funciones que hice hasta ahora, la verdad me dieron mucha satisfacción. Me ha pasado hace poco de, por primera vez hace mucho tiempo, no sé, bajarme de un escenario realmente con... no sé, con mucho orgullo de lo que habíamos hecho. No solo porque es arte, sino que también lleva como... todo un mensaje social, y lo que nosotros ahora estamos queriendo hacer con el proyecto Anillando es... no sé, también tiene que ver con nuestras ideologías, entonces eso sí me da mucha satisfacción, tener un proyecto en donde puedas implementar muchas cosas. Yo como música, haciendo música, haciendo teatro, haciendo títeres, y aparte de estar involucrada socialmente con causas que... por una cuestión natural siempre... quiero participar de esas cosas como ser humano, ¿no? Entonces, sí, me da mucha satisfacción. Eso te llevas. ¿Y tú? Bueno, entre algunas cosas, porque me puse a pensar, ¿no? Bueno, generalmente hay muchas, muchas cosas que existen. O cuando cada que te vengo una obra, algo que te dice, es un comentario. Bueno, hay una especial que podría nombrar. En Oaxaca estuvimos trabajando un año y medio en un lugar quinto. Y había un niño... Nosotros citamos generalmente a Lorca al principio, de una obra de títeres que él tiene. Ajá, que dices, guardemos silencio, que no se escuche ni siquiera el paso de una pata de araña. Sí, escuchemos el lujú de los manantiales. Quiero que él se vea tan profundo que hagamos el lujú de los manantiales. Y en ese entonces hacíamos otro, que no me acuerdo cuál era. Ahora lo cambié a este, porque tiene... Lorca tiene mucho de títeres por mano. Y lo vimos, empezamos a usar el principio de las obras para que los niños se sentaran, se calmaran. Y había un niño de tres años, en aquella época, que se sabía de memoria todo el texto de Lorca. Y la mamá nos decía que en el dentista... ¿Cómo? De repente, él empezaba a recitar el texto de Lorca. Y ese mismo niño, porque venía todos los días en un carrito, lo traía en un carrito de plástico. Y ahí sentaba Guillermo. Y después, todavía teníamos en contacto con la mamá por Facebook. Un día viene y me dice, ay, tú no vas a poder creer. Pero el otro día en el supermercado, me pedía un Macario. No un superman, no. Era Macario, un personaje que hacíamos Macario, que era un títer, y entonces le fabricábamos un macarito para que se lo llevara. Y eso era como... Qué lindo cómo uno puede llegar a crear héroes, superhéroes para los niños. Superhéroes más tangibles, más cercanos a uno. Y los niños lo toman como superhéroes, ¿no? Ahora nuestro superhéroe es Tony. Tony, el limpiadota. O sea, se crea como un superhéroe que el niño admite, que quiere... que quiere seguir o que... Que quiere emular, ¿no? ¡Wow! Qué bonito. Entonces, las redes sociales... ¿Me puedes repetir las redes sociales? Sí. ¿Punchileros títeres en Facebook? ¿Y el teléfono? El WhatsApp sería 984-135-5595. Y por último, el proyecto que traen Anillados. Anillando. Anillando. Aquí está, el anillo. ¿De qué trata Anillando? Es sobre la migración infantil, me decías, ¿verdad? Sí. ¿Quieres hacer? Bueno, el proyecto también tiene que ver con un acercamiento a los niños habitantes. En realidad, bueno, a todas las personas en general, pero decidimos trabajar específicamente con los niños. Es un proyecto que como primera fase tiene que ver con la difusión, con charlas también como para... informativas para la gente. Y luego sería estar ahí con los niños, trabajando, creando, darle posibilidades de tener otra... ¿sabes? Otros modos de salida, de creación, a través de la música, del arte, de donde podamos, de la convivencia, de lo que sea. Y, bueno, Anillando también surgió de justamente las aves migratorias que les ponen un anillo para seguir su viaje y protegerlas. Y cómo a veces a los seres humanos no los protegemos de esa misma manera y muchos salen... ¿Cuáles son? ...salen dañados por migrar y no a su derecho. ¡Qué fuerte! Todo. Que además, este... Bueno, empezamos a investigar, ¿no? Porque primero fue por un... una observación que vimos niños migrantes en el Festival de la Bestia, cuando se hace para migrantes centrales. Y para mí fue la primera vez que me topaba con esa realidad. Y ahí empezar a investigar y todo lo que sucede que no teníamos idea, eso lo tratamos de tomar en las cuerdas, seguir investigando. Y a la vez que todos son inmigrantes. ¿Por qué migran a niños? Que es la gente que se pregunta eso ahora. Había estado en Uruguay, que es mi país, entonces llevé la obra. Por suerte me... me encontré a un lugar donde presentarme. Y claro, allá es una realidad totalmente desconocida, ¿no? Y cómo reaccionaba la gente, cómo no podían creer que... ¿Por qué migran los niños? ¿O por qué trabajan los niños? Como en el Limpiabotas, un niño me preguntó, ¿Por qué tenía que trabajar en... Ay, ¿qué le dijiste? Y yo le dije, le dije, bueno, que hay otros lugares donde hay muchísima pobreza y hay niños que tienen que salir a la calle a trabajar o los mandan a trabajar. Yo... Hay una cosa con los píteres que uno... no sé, lo hemos hablado con el pítero, que hasta qué punto informar uno como pítero y cuál es el trabajo del padre que va a hacer después, ¿no? Traté de darle la base como para que supiera la realidad que existía, pero tampoco llenarlo de, no sé, todo lo malo que sucede, ¿no? De la explotación infantil y todo eso. No pensé que fuera apropiado para decirse a un niño que además tendría cinco años. Sí, y creo que lo importante del teatro es colocar los temas en la mesa, ¿no? Hacerlos visibles y decir, hey, papá, no te hagas tonto, aquí está este tema. Y también para la gente porque México se queja mucho de cómo tratan a sus inmigrantes de Estados Unidos, pero México tampoco trata muy bien a los inmigrantes centroamericanos, ¿no? Entonces, porque están en un status quo, etcétera, etcétera. Sí, por lo general también en mi país, en Argentina, tampoco se trata bien a muchos inmigrantes que llegan a trabajar. Así es. Hay como una especie de marginación que nosotros mismos nos creamos y nada, como una discriminación. Bueno, pues muchísimas gracias a las dos. Nos despedimos desde Jalapa, Veracruz, en el quinto, ¿sí es el quinto, ¿no? El quinto coloquio de títeres organizado por Merequetengue y con el gusto de convivir con estas y otros titiriteros. Bueno, gracias. Gracias a ti. Bye. Chao. Chao.